A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que le gusta platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha transformado por su forma de alegar Las muchachas lindas no quieren ahorcar, es desesperante el oígamelo Porque siempre alega con razón o sin razón, ellas solo quieren que se calle por favor Ya llegó, ya llegó, ya llegó el oígamelo, llegó, llegó el oígamelo Ya llegó el oígamelo, tiene la fama de siempre alegar Ya llegó el oígamelo, cuando lo abrazan se siente ahogar Ya llegó el oígamelo, él es muy movido, es un buen amigo Inventa en los bailes un nuevo pasito, el oígamelo no tiene razón Y te da argumentos pero de a montón Es enamorado el tipo Vengo al baile oígamelo Ah pues pase No traigo pase oígamelo, pero traigo un boleto ¿Un boleto? Sí, pa' meterme de boleto En todos los bailes no puede faltar un amigo mío que me quiere estrangular Porque solo pienso en lo que yo he sido Y yo he sido un loco que ella enloqueció Porque enloquecí, porque en lo que no Lo que no me gusta es que me orque este señor Siento de feo, nunca me hagan eso Ya no me apachuren la manzana del pescueso Ya lo orco, ya lo orco No me orque, ay oígamelo Lo orco y lo asfixió No me asfixie, ay oígamelo Si vuelve a hablar, lo van a orcar Ya llegó el oígamelo Me vuelve a orcar, lo voy a amadrear Ah caray, ya se molestó Él es muy movido, es un buen amigo Inventa en los bailes un nuevo pasito El oígamelo no tiene razón Y te da argumentos, pero de a montón Me orco, oígamelo Oígamelo, me orco aquí, oígamelo Bueno, allá, pero aquí en el pescueso, oígamelo Me humilló en público, oígamelo Pero ¿sabe qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? La manzanita del pescueso Y me apretó tanto la manzanita Que hasta se me salió el gusano Y yo que tenía el gusanito de ser bailarín Ya cállese, ya cállese Y es que yo quería ser bailarín Cállese, cállese Es la segunda vez que me orcan Bueno, la primera vez que me orcan en un disco Pero nunca me habían orcado en un disco Oígamelo, oígamelo, sentí que me ahogaba